¡Hola! Eh, ¿qué haces tú de compras a las 8 de la mañana? Llevo despierta desde las 6, gracias al estúpido gallo de alguien. Tíos, deberíais deshaceros de esos animales. No deberían vivir en un piso. Sí, sobre todo viendo tantos cuchillos y libros de cocina. En fin, me voy a ver a la ginecóloga. Hoy me dirán si estoy lista para que me transfieran el embrión de Alice a mi útero. ¿Y cómo saben si estás lista? Ah, creo que comprueban si mi capa endometrial es lo bastante gruesa. Oye, yo podría comprobarlo. Bueno, chicos, deseadme suerte. Buena suerte. Chao. ¡Hola! ¡Deseadme suerte! ¡Oh, buena suerte! Suerte. Y tengo razón. ¡Eso no es cierto! ¿Qué? Está enfadada porque hoy es su día de colada. Y eso significa que lleva puestas sus bragas de anciana. Yo podría comprobarlo. Es que no puedo aceptar que creáis que nos conocéis mejor que nosotras a vosotros. Bien, pero es cierto. Tú solo comes cantidades pares de caramelos. Sí, a santo de qué. Y en cuanto a ti, Ross, si miras en la bolsa de Rachel encontrarás una caja medio vacía de galletas. ¡Eres muy bueno! Pero las galletas no. Eso no me impresiona. Todo el mundo come cuando va de compras. Sí. ¿Ah, sí? Ross, ¿cuántas cosas quedan en la bolsa? Cinco. Vale, me juego diez pavos a que adivinamos todos los artículos de esa bolsa. ¿Cuántas oportunidades tenéis? Seis. Desafío lanzado. Hecho. Desafío aceptado. Vamos a ver, empezaremos por... Manzanas. Vamos a empezar por unas manzanas. Deja de hacer eso. ¿Sí? Vale. Unos nachos y yogur. Refrescos tiene azúcar. Sí, sí, sí. Zumo de naranja. ¡No! No hay zumo de naranja. ¡Hemos ganado! ¡Ja! Tienen otra oportunidad. Vale, pero no hay zumo. Veamos, el último artículo es... ¡Uuuh! ¡Alto, alto, alto, alto! No, no, no hasta dentro de dos semanas. Ya lo tengo. Cinta... adhesiva. ¡Sí! ¿Pero cómo demonios sabías que había comprado cinta adhesiva? Anoche se la terminamos haciendo mocas terroríficas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, tíos! Muy bien. Diez pavos. Suelta la pasta. Escúpelos ya. Paga el ganador. Dámelos. No significa que nos conozcáis mejor. Yo quiero la revancha. Sí, y nada de preguntitas sobre mis compras. Preguntas personales de verdad. Sí. Y los ganadores se llevarán 100 pavos. ¿En serio? ¿Acaso tienes miedo? No. ¿Quién hace las preguntas? ¡Que las haga Ross! ¡Ah, claro! ¡Que lo haga Ross! Como si él no tuviera trabajo, ni hijos, ni vida privada. Vale, que las haga Phoebe. Sí, por mí vale. ¡No, no, no! ¡Yo quiero jugar!